¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Policía Metropolitana de Bucaramanga se permite informar, frente a los videos que vienen circulando por diferentes redes sociales, donde se presume se recogió a una persona, le quiero informar que, en efecto, uno de nuestros vehículos de la seccional de investigación criminal capturó a una persona, la cual se les indica de los actos de vandalismo y terrorismo efectuados contra el CAI del Parque de los Niños. Esta persona fue conducida hasta nuestras instalaciones con el acompañamiento y la supervisión de la Defensoría del Pueblo y en las próximas horas será puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Agradecemos a toda la ciudadanía que se ha solidarizado con este acto de vandalismo y ha puesto a disposición de nuestras unidades investigativas todos estos videos que nos permiten evidenciar efectivamente y relacionar este acto de vandalismo con la persona que se capturó.